Bebeto, ¿te has embarrado de aguacate? Sí. ¿A propósito? No, cuando estás comiendo que se te cae... ¿Desnudo? De verme que los aguacates... ¡Ya, ya, yeah! Por diez puntos, ¿qué canción es quien la cantaba? Sí, Shadow of Mind, señoras y señores, sin lugar a dudas. No, de los señores de aquí. No, la canción no es. Muy bien, Bebeto, ¿qué canción te gusta o qué música te gusta que no sea regional mexicana? Aparte de la música regional mexicana, de la música de banda, me gusta la música tranquila. O sea, terminas tus conciertos, te llevas a la casa y pones a Chopin. Se pone a Chopin del... ¿A Chopin también? Hablando de Chopin, ahí está el tequilita. ¿Cómo no? Con tu gusto. Salucitas. Salucitas. Ya le ofrecí un pauto. ¿Te gustamos algo, Paola? No, gracias. Está bien, está bien. Paola, ¿ya conocías a estos muchachos o los acabas de conocer? No, en persona. ¿Sí? No tenía el placer de conocerlos. ¿Y qué piensas? Es que debo decir que Paola me acaba de confesar que ella siente mucha admiración por los comedian. Piensa que tienen un IQ superior, elevado. Ojalá lo siga pensando. No dije exactamente eso, pero sí, admiro mucho a los comediantes, sí. Sí. Yo también los admiro mucho y me caen muy bien. Dijo que eran sexys. Sí. Sí. Y guapos. Muchos son guapos. ¿No todos? No, no todos. Bueno, Jorge Falcón. No, no, no. Pero el talento hace que se vean guapos todos. Sí. Jorge Falcón. Eso en general, sí. Jorge Falcón. Qué sexy cuando hacen... Qué talento te tienes. Pero Jorge Falcón depende mucho de ese físico, ¿no? Porque le ves la cara y ya te estás riendo. Si fuera muy guapo Jorge Falcón, así que... No, no sería el éxito. Es que ahí está el problema, compadre. Sí, hombre. Yo por eso no he dado tanto ejercicio, porque me paso tantito y ya. Oye, yo también por eso le pedí a Dios no ser alto. O sea, le pedí a Chaparro, pues mándame Chaparro, Dios. Yo por eso le pedí a Sosa y le dije lo mismo a Dios. Hazme muy Soso. Y así estoy. Y la cara también. Y la cara, yo creo. Y todo. Y todo. Y todo tiene un... Bebeto, por ejemplo, ve la cara de bebé que tiene. Bebeto. Ve a Beto. Ya estoy por agregarle la pura N nada más. Bebeto. Pero Bebeto se ve que hace ejercicio, ¿eh? O sea, en el gym. Sí, Bebeto. Como que tú no eres el prototipo de regional mexicano, que todos son gorditos. Tú sí partes sandías con los brazos, ¿no? Tú es un cachetado. Me matas. ¿Estamos de acuerdo? Siempre me ha gustado, no por esto, la música. Ya ves que hoy en día va muy de la mano con la música, el ejercicio, la imagen. Todo lo que tenga que ver con ejercicio. Para la nalga, ¿qué trabajas? No entiendo la pregunta yo también. No, pero sí dinos, por favor. Es que es lo más de veras, o sea... Es muy difícil. Y ¿sabes por qué? Porque yo siempre fui nalgón. Es que sí es un cachetado. No, de veras. ¡Eh, Pepe! No, no, no. Tú las tienes de kung fu, wey, así confundidas ya con la espalda. Yo, de verdad... Paletero. Tengo fotos de bachilleres. ¡Nalgón! O sea... ¿Tú cómo le has... A ver, enséñanos, porque no nos queda claro. Sí, sí, sí. Yo creo que... Ay, Omar, enséñanos. A ver, mira, vamos a hacer algo. A ver. ¿Por qué no nos paramos los cuatro sin... Sin... Sin pretensión. Sin pantalón. Sin pantalón. No, no, no. A ver. Ok. A ver, uno por uno, ¿eh? Uno por uno. ¿Hacia qué cámara? Hola, amigo. ¿Sigues tú? ¡Venga! Jajaja... ¡Carrón! ¡Carrón! ¡No, estoy girando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dani, eso! ¡Dani, eso! ¡Dani, venga! ¡Halme un cruce a Paola Lúñez, por favor! Yo tengo que ver, yo tengo que ver. Bebeto, Bebeto. No, pues si nos matan nuestro labio. Todo modesto el bebé. Pero bien que sabía, ¿para qué se pone pantalón? Ya sabe, ya sabe. Hasta yo me le quedé ahí viendo. No digo que Paola no diga la verdad del ganador, porque fue muy clara la humillación. Fue muy obvio, ¿no? Pero también es de edad, Bebeto. ¿Qué edad tienes, Bebeto? 31. ¿31? No está tan chiquito. Yo a los 31 las nalgotas que tenía. Yo a los 31 partía nueces. ¿Has cortado cartucho? Claro, había un concurso antes que era como recoger nueces con las nalgas. Éramos campeones. Y las ponías en un cesto. Entonces el que recogiera más nueces iba... Oye, es buena dinámica. ¿Puedes hacer eso con un caballito? Claramente. Te pueden escapar la botella. A ver... 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 Que no se diga que no lo intenté. Ok, prueba fallida ahora, señor. Daniel Sosa. Es que es la altura, es la altura. Ojo, pero hizo trampa y lo puso en el nieve. O sea, era con la nalga, no con él. La verdad es que quería hacer vacío. A ver si... A ver... No lo íbamos a mencionar. Bebeto, ¿te has embarrado de aguacate? Sí. ¿A propósito? No, cuando estás comiendo que se te cae... ¿Desnudo? ¿El de aguacate? ¿Así? ¿Te has visto en el espejo desnudo? Un ching... ¿Con la intención de verte? ¿De verme que los aguacates o qué? Paola, ¿te debe dinero a alguien? Mucha gente... ¿Le has dejado de hablar a alguien que te debe dinero? No. ¿Le dejaría hablar a toda mi familia? ¿Qué? Saludos a los Espinosa. A los puñes. No, lo acabas de decir. Está bien. Es lo bueno. ¿Algún amigo te ha pedido algo así incómodo? Mándame un saludo a Will Smith. No, pero muchos me han dicho... ¿Acabas de decir? ¿Qué? ¿No sé Will Smith? ¿No sé Will Smith? ¿No viste Bad Boys for Life? ¿No viste Bad Boys? ¿Seguridad? Me voy. Sácame... No, no, no. No, no, no. Es que no. No, yo sé. Es que yo pensé que grababan separados. Paola, por favor. Yo pensé que grababan separados como ahorita. Seguridad. Alguien que venga por Fideíto, por favor. No puede estar en la... ¿Puedes hablar? Omar, perdón. Estuvo padre. No, no es broma, güey. Ya no regresas a este bloque, amigo. Ahorita... Perdón. Perdón. Es que no, en su casa... Está bien, está bien. En el DVD... Es más, creo que ya ni siquiera regresas a 100 latinos, dijeron. Te van a hablar a Marco Antonio Regil. Señor, este programa es un experimento como fue un experimento de esta sección que se salió de control. Les pido una disculpa. Esto se llamó Preguntas y Pensar. Ya volvemos aquí a... TUNE. 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 TUNE.